¿Qué es la actividad de la Cámara Baja? En minoría, obviamente un dictamen en minoría no tiene ninguna posibilidad de llegar al recinto, fue más que nada un gesto de parte de la oposición. Claro, un gesto político que en realidad también lo que hizo fue tratar también a la Presidenta no utilizar, que también se equivoca cuando ella nombra esto con otra ley, digamos, que no tiene nada que ver con la ley antiterrorista. Una confusión, dicen que fue, evidentemente... Bueno, en el apuro vale todo, digamos. Pero lo concreto es que también hubo diferencias en el seno de la... Hay que decirlo, la gente en el seno de la oposición, diferencias de criterios. Algunos pedían la derogación lisa y llana de la ley y otros, como el Frente Renovador, dos artículos nada más. Se había un contrapunto también entre Stolbizer y el Frente Renovador. Sí, precisamente por ese tema. Precisamente por ese tema donde, claro, casi el 90% del arco opositor pedían la derogación. También la izquierda, la izquierda también dice, bueno, pide la derogación, pero a su vez también dice, bueno, no estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que proponen, por ejemplo, Bullrich y otros sectores de UNEN, donde, por ejemplo, dicen que no ha... La famosa esta de ordenar, digamos, las marchas, las protestas sociales. Bueno, ese tema, bueno, también se diferenció a la izquierda de esa postura, más allá del apoyo, digamos, a la derogación de la ley. Claro, y salió en este marco el Ministro de Justicia, Alak, advirtiendo que, bueno, que esto nos puede afectar, porque son demandas internacionales que tienen que ver con leyes contra el lavado de dinero y todas esas cuestiones. Bueno, ahí hay preocupación, en todo caso, por lo que puede pensar Estados Unidos. En otras cosas, no. Claro, en eso sí. En eso me lo estere, sí. Y en la Cámara Baja, bueno, en la Cámara Alta, en el Senado, precisamente, bueno, el plenario de comisiones para dar el tema de la denominada ley de abastecimiento. Bueno, también hubo diferencias ahí, bueno, increíblemente el gobierno decidió cambiar, digamos, el rumbo. Bueno, no tan increíble, sino... Sí, una operación impresionante. Claro, justamente, digamos, iban a tratar una serie de comisiones y la comisión cabecera iba a ser Derechos y Garantías, que preside justamente un radical. Y ese mismo día, por la mañana, había dicho el senador Pichetto, el presidente del bloque, había dicho, justamente, al explicar que no había problema, que las buenas intenciones del gobierno había dicho que, por ejemplo, el debate lo iba a manejar desde la oposición. Eso cambió radicalmente por la tarde. Por la tarde. La tarde, bueno, que ahora lo va a decidir asuntos constitucionales. Claro, y es un hombre como Marcelo Fuentes, que es un hombre kirchnerista... Pura cepa, bueno, entonces la modificación va a estar ahí, digamos, ¿no? Claro. Por lo tanto, los números tienen, digamos, van a ser las modificaciones. Lo tienen para todo. Para todos. Para todo. Para todo, inclusive, para lo que anunció la presidenta, que tiene que ver con esto de cambiar el lugar de pago a los bonistas, bueno, este giro drástico que tiene que ver con la deuda. Lo que no sabemos ahora, bueno, seguramente eso va a cambiar el eje de la discusión en muchas de las comisiones. Si se va a tratar primero eso, dejan de lado a la ley antiterrorista el abastecimiento y le meten pata, digamos, con este proyecto de enviado en la semana por la presidenta. Claro, la ley antiterrorista, olvidémoslo, eso no se va a tratar. No se va a tratar. En ningún punto de vista. Y el tema de abastecimiento, bueno, son todas cuestiones que, de todas maneras, el oficialismo tiene los números, los mantiene. Nosotros la semana pasada, a partir de unos datos que publicamos en parlamentario, determinamos que el oficialismo estaba en riesgo de perder el quórum propio, no así seguir siendo la primera minoría, no así ganar las votaciones también, pero evidentemente esa información... Pero va a levantar muchísima probabilidad. Bueno, había que ver cómo se comporta ahí el arco de la oposición, si apoya, digamos, esta pelota que le tiraron, digamos, del poder ejecutivo, ¿cómo resuelve la oposición? Seguramente. La ponen en un brete y nuevamente retoma la agenda. Muchos nos van a querer, digamos, la cara, digamos, metiéndolo con los buitres y todo. O sea, todo un embrete, digamos, importante, una jugada política interesante, lo que hizo el gobierno con esto. Bueno, que la oposición tratará seguramente de ver cómo resuelve. José, nos vemos la semana que viene y seguimos charlando. ¡Suscríbete al canal!